muchos dirán leito eres un sinvergüenza ponte a trabajar muchachos realmente el trabajo no me gusta sabes por qué porque yo soy una persona que no me hicieron pateja mucho menos para montar cargas y bueno pare de contar todos los trabajos que te quieren hacer que tú hagas como que fuese una máquina un robot muchachos yo soy un artista y como un artista necesito que me apoyen estoy en una situación que no no es justa para un artista si me entiende muchacho por favor sáquenme de este precipicio quiero estar en la cima como lo merezco como el artista que soy caprichi para eso me cuide mis dientes para que me ayuden no permitan que yo caiga en lo más profundo donde quieren mucho que esté sácame ilumíname ayúdame tú puedes joven venezolano tú puedes